Hola, hola mis pequeños amorcitos, esperando que se encuentren súper, súper bien en sus casitas, en compañía de su hermosa familia. El día de hoy, ¿qué estamos mis corazones? Y me ayuda a ver, ¿qué día fue ayer? Martes. Y este día, ¿qué es? Miércoles, ¿verdad mis corazones? Miércoles, muy bien, vamos a colocar por aquí nuestro día, perfecto mis amores. En esta mañana, soleadita, porque nos acompaña nuestro señor sol, ¿de qué color era el señor sol, mis amores? Amarillo, mírenlo, como el señor círculo. Y el señor cuadrado, ¿qué color es mis amores? Azul. Y el señor rectángulo, ¿qué color es? Verde, muy bien. Y el señor que tiene tres lados y su nombre es triángulo, ¿qué color es? Rojo, excelente mis amores, qué lindo inicio del día, ¿verdad? Trabajando los colores, las formas, como ya lo reforzaron el día de ayer, mis corazones. Pues bien, mis amores, el día de hoy he traído un nuevo tema, pero es súper, súper sencillito y la actividad ni qué hablar. ¿Sí? El tema es la nación muchos, pocos. Para ello he traído unas imágenes que nos van a ayudar a identificarlos, ¿ok? Muy bien, yo les voy a enseñar por aquí. Tengo, miren, una sombrillita. ¿Cuándo usamos las sombrillitas? Cuando llueve, ¿verdad? Muy bien, o cuando hace mucho sol también para cuidar nuestra piel, ¿cierto, mis pequeños? Perfecto. Y acá también tengo sombrillitas. Quiero que me digan, mis amores, ¿cuál de estas tiene muchas sombrillas? ¿Esta? ¡No! ¿Esta? Sí, entonces, ¿cuál tiene muchas? Esta, ¿verdad? Muchas sombrillas. ¿Dónde las pego? ¿En el cuadro que dice muchos? ¿O en el cuadro que dice pocos? A ver, ¿dónde pego esta? Sí, aquí, donde dice muchos, ¿verdad? Muchos. Ahora vamos a ver, ¿dónde hay pocas sombrillas? Voy a poner aquí, donde corresponden, ¿no es cierto? Pocas sombrillas. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Aquí he traído dos arbolitos con manzanas. ¿Quién me dice dónde hay muchas manzanas? ¿Aquí? ¿O aquí? ¡Aquí hay muchas! Porque acá hay pocas, ¿no es cierto? ¿Dónde lo pego? ¿Pego este arbolito con muchas manzanas aquí? ¡No! Lo pego acá, ¿verdad? ¡Excelente! Y el árbol que tiene pocas manzanas, ¿dónde lo voy a pegar? ¡Ajá! Muy bien. Aquí en el cuadro donde dice pocas, ¿verdad? Pocas. Muy bien. Les he traído también unos globos. Miren, unos globos. ¿Dónde hay pocos globos? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí hay pocos globos. Entonces, vamos a colocarlos por aquí. Pocos globos. Y aquí hay muchos. ¿A quién le gustan los globos? Miren, globos de colores. Aquí vamos a colocar donde hay muchos globos. Y vamos a ver alguna imagen relacionada con el tema de esta semana. Hagamos un pastel, ¿no es cierto? ¡Tarán! Aquí, ¿cuánto pastel hay? ¿Mucho o hay poco pastel? ¡Mucho pastel! ¿No es cierto? ¡Excelente! ¡Muy bien! Y aquí, ¿cuánto pastel hay? Solo hay una rebanada. Entonces, hay poco, ¿verdad? ¿Y dónde coloco esta imagen, mis amores? ¡Aquí! ¿No es cierto? ¡Muy bien, mis pequeñitos! Ese ha sido el tema de clase del día de hoy. Vamos a dejar dos actividades. Una práctica y una de ficha. Sí, la ficha ya la comparto por WhatsApp. Sin embargo, la práctica va a ser la siguiente. Mamita o papito van a colocar en el patio de la casa dos círculos. Hacen dos círculos con una tiza, con una cinta, pero elaboran dos círculos en el patio, ¿ok? ¿Qué van a hacer ahí? Le van a pedir al niño que con legos, pelotas o algunos diversos juguetes que tenga, En un círculo van a colocar muchos juguetes y en el otro círculo van a colocar pocos juguetes. Entonces, ustedes le hacen esta actividad. A ver, quiero que en el círculo me pongas muchos juguetes. Quiero que en el otro círculo me pongas pocos juguetes. Luego le envía que vaya a ver herramientas, podría ser, podría ser de pronto algunas pelotas, si tienen en casa también. O podría ser de pronto, también si no lo quieren hacer en el patio, pueden hacerlo en la mesa del comedor Y entregarle al niño una fundita con lentejas o frejoles. Y le van a pedir, por favor, que en un círculo coloque muchas lentejas y en el otro coloque pocas lentejas. O frejoles o arroz, con lo que ustedes gusten. Lo importante es que siempre mantengamos limpia la mesita también para poder realizar esta actividad. Espero que me hayan comprendido. Ya les dejo por interno la ficha para que ustedes la dibujen en una hojita papel bomb y el niño trabaje con facilidad. Que tengan un excelente día, mis papitos, mis queridos estudiantes. Que pasen muy bonito. ¡Chao!